Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Estamos en el centenario de Blas de Otero. La biblioteca ha organizado la semana pasada una mesa redonda y hoy una conferencia en colaboración con la Fundación Blas de Otero. Y queremos desde la Biblioteca agradecer a Mario Hernández su colaboración, no solo como conferenciante hoy, sino en general en la coordinación de estas actividades que se completan con una muestra bibliográfica en la antesala del Salón de Lectura y que en el conjunto lo que quieren es traer al presente la memoria de Blas de Otero y su palabra. Y nada mejor que escuchar ahora lo que tiene que contarnos Mario Hernández, que es un gran especialista en su obra. Y para Mario les voy a pedir un aplauso de bienvenida. Pues mi agradecimiento por supuesto a la Biblioteca Nacional y en esta segunda jornada que me toca hoy voy a tratar de hablar, como el título de la conferencia dice, de tiempo y tiempos de Blas de Otero, con ese singular y plural que ahora rápidamente explicaré. En la conmemoración de un centenario, pero centenario en este caso de un nacimiento, la proximidad de la persona y obra evocadas concitan de inmediato la necesidad de una reflexión en el tiempo, tiempo de una vida, la del poeta, y tiempos que han reconfigurado ese recuerdo y la recepción misma de su obra con implicación inevitable de nuestra propia vida. Son dos mundos tangentes a los que me enfrento ahora, en este día oscuro de noviembre, y en esta sala de la Biblioteca Nacional, que me inducen a reflexionar en voz alta sobre un poeta que murió en 1979, a los 63 años de su vida, en un siglo y tiempo que parece remoto y casi inasible para los mismos que lo hemos vivido. El mundo ha cambiado profundamente y España se ha transformado de modo singular, como nos lo han atestiguado a lo largo de los años amigos que venían de otros países y nos señalaban con asombro lo que nosotros apenas percibíamos por su diaria inmediatez. Veo, por ejemplo, en mi recuerdo a un joven poeta mexicano ya desaparecido, Manuel Ulacia, nieto de Manuel Altóraguirre, quien en una acera de una calle céntrica de Madrid, antes de cruzarla, me subrayaba esa alteración del roso de España, acaecida en unos pocos años y de la que no éramos conscientes los que en ella vivíamos. Ese cambio habrá sido excelente o bueno o dudoso en su calidad y alcance, pero de lo que no cabe duda es que se han arrumbado creencias y creencias que aún no se hablan, pero que han desaparecido o han quedado ocultas bajo capas y capas de corrección política o de orgulloso desdén. No habitamos en el mundo que Antonio Machado evocaba en 1915, sobre el turbio horizonte de la Primera Guerra Mundial, en célebres alejandrinos dirigidos a una España joven, es decir, la constituida por la llamada Generación del Catorce, la de hombres tan dispares como José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala o Manuel Azaña. Situando como fondo el desgarrador fracaso de 1898 y las esperanzas ilusorias de un siglo nuevo, meditaba el poeta sevillano. Y es hoy aquel mañana de ayer. Y España toda, con sucios oropeles de carnaval vestida, aún la tenemos. Pobre y escuálida y veoda. Mas hoy de un vino malo, la sangre de su herida. Un siglo después de estos versos, escrito ya iniciada la Gran Guerra, ni España ni Europa se parecen al retrato de antaño, aunque surjan tentaciones de articular mentalmente semejanzas turbadoras. Mas sea como fuere, también ahora importa la meditación retrospectiva, lo que no deja de ser oportuno, ante un poeta machadiano como Blas de Otero, que convirtió a España en raíz esencial de su canto, pero que situó siempre su país al lado de Europa, uno y otra, bajo la experiencia de una guerra y posguerra traumáticas, que los aunaban el sufrimiento y la esperanza. Vemos siempre la constante apelación española del poeta vasco sobre el trasfondo de una guerra civil, en cuyos campos de batalla él mismo intervino, pero olvidamos la sangre y derrumbamientos que también supo ver en la Europa de la Segunda Guerra Mundial con un sentimiento dolorido de fraternidad continental. Más aún, atado a una tradición que hoy parece diluirse en esta España ensimismada, en sus torres y campanarios, Blas de Otero, como Martí, como César Vallejo, como Machado o como Lorca, se sintió y supo parte de una literatura que habla en español en dos continentes. Él sabía que ahí estaba su fuerza y hacia allí se extendían sus raíces, y por eso le importó la publicación de sus libros en Buenos Aires, La Habana, Puerto Rico o Ciudad de México, tanto como en Bilbao, Madrid, Torlavega, Barcelona y también París, Centro Cultural, que ha irradiado sobre el mundo hispánico a lo largo de los siglos XIX y XX, y de modo especial en años ya felizmente lejanos de áspera penuria democrática. Trazo unas líneas de convergencia que son de ayer mismo, pero que hoy parecen viejas o envejecidas bajo los espejismos vigentes, cuando la globalización nos impone un internacionalismo manso y abstracto, asediado desde fuera por fuerzas primitivas que amenazan nuestra cultura, construida durante siglos de esfuerzo común. Cabría preguntarse cómo responde Europa y dentro de ella cómo responde España. Sin entrar en ello, pues no nos compete ahora, sí cabe una acción intelectual más modesta y quizás aleccionadora, como es tratar de entender a un poeta que todavía muchos recordamos en persona, pero cuya vida termina en la frontera de un mundo distinto, que es el que hoy pisamos. Acudo para situarme ante una posible perspectiva a dos juicios y evocaciones cercanos. El primero es del de Antonio Muñoz Molina, que en junio del año 2010 reseñaba en el diario El País la aparición de Hojas de Madrid con La Galerna, obra póstuma de Blas Dotero, cuya primera edición acababa de aparecer en Barcelona. Era un libro esencialmente inédito, aunque el poeta hubiera adelantado una parte suficiente de esa obra en alguna de sus recopilaciones antológicas, sucesión decisiva y hoy olvidada que número por su orden de falange demostrativa. Expresión y reunión, de 1969, Mientras, de 1970, Verso y prosa, del 74, Todos mis sonetos, del 77, Poesía con nombres, también del 77. Aquellos poemas antologados y series parcialmente anticipadas daban algo más que un vislumbre de la madurez y libertad que el poeta había alcanzado al final de su vida, sobre todo si incluimos en el recuento un libro decisivo, historias fingidas y verdaderas, que el poeta publica en 1970, nueve años antes de su muerte. Con la aprobada maestría de toda su obra y de sus Hojas de Madrid en particular, Otero desmentía de manera absoluta el tópico que tanto ha rodado desde los clásicos del siglo de oro sobre el vasco que habla y escribe el castellano con constantes prevaricaciones idiomáticas, Es decir, sin conocimiento cabal, de su ritmo, sintaxis y vocabulario, o en el mejor de los casos, con cierta rudeza y montuosidad, características propias de la prosa del vasco unamuno, según Antonio Machado, que tan hondamente admiraba al autor de la vida de Don Quijote y Sancho. Ante semejantes reproches, hijos de una imaginaria identidad entre alma y paisaje, o entre raza y espíritu, vienen a la memoria las figuras de vizcaínos, enemigos de las concordancias que fueron los géneros menores barrocos, hasta llegar a un entremeste atral del mismísimo Sabino de Arana, quien también se burla, sin poderlo evitar, de un marino vizcaíno prevaricante en castellano. Quitado o puesto su grano de verdad en un tópico en el que los mismos vascos se han recreado, algo hay que avanzar en este caso concreto, y es que nada más ajeno al sapientísimo arte de Blas Dotero que esa tradición de tropiezos reales o supuestos, y nada más deslumbrante que este nuevo y modernísimo poeta que volvía de las sombras. No en vano, un maravillado y sorprendido Antonio Muñoz Molina definió Hojas de Madrid con la Galerna en el mismo título de su reseña como Palabras venidas de tan lejos. Comenzaba así. De pronto, he encontrado un recuerdo que no sabía que tuviera. Me he acordado de Blas Dotero, visto desde lejos, en Granada, en junio de 1976, en los días tumultuosos del primer homenaje póstumo a García Lorca. Blas Dotero en una tarima a lo lejos, sobre las cabezas de los estudiantes, en la Facultad de Letras y más lejos todavía, en la gran plaza de Fuente Vaqueros, una cabeza blanca, una camisa blanca, una gran boina vasca, un perfil vasco con la barbilla adelantada. Me he acordado de pronto de Blas Dotero porque llevo toda la tarde, todo el día, muchas horas en los últimos días, leyendo un libro suyo que ha tardado más de 30 años en aparecer, que me ha llegado por dos caminos, en dos regalos casi simultáneos, y que ahora está siempre conmigo sobre la mesa de noche y en el cuarto de trabajo, acompañándome como solo nos puede acompañar la poesía. Y cuando hablo de poesía, me refiero a algunos libros de versos y también a esa experiencia íntima y suprema que nos ofrecen ciertos momentos de la vida y unas cuantas invenciones de arte. Una sensación de intensidad, el estremecimiento de lo verdadero y único, lo que es irrepetible y secreto y, sin embargo, puede formar parte de la vida de cualquiera. El mismo intenso lector apostillaba después que es raro haber visto a Blas Dotero desde lejos y poder recordarlo y no haberlo leído con verdadera atención hasta ahora. Quizás no lo leí simplemente porque no estaba de moda. Volveré luego sobre esta última apreciación, pero lo que importa es el momento lejano y avanzado los sesenta en que Otero sale lentamente de esa moda y queda atrapado por el cliché que tanto años después Muñoz Molina siente que se quiebra ante sus ojos. El excelente poema que Blas Dotero leía en aquella tarde granadina de Fuente Vaqueros era un poema elegíaco y político. Elegía del poeta asesinado, promesa de un mañana en paz bajo lo que sería la transición española desde y contra el franquismo. El Blas Dotero que todos oímos aquel día no era el poeta intimista y reflexivo, capaces, guinces y sorpresas, de sonrisa velada y libre imaginación que ahora conocemos plenamente. En aquella plaza de un pueblo granadino ya estaba presente, en persona y con sus versos nuevos recién escritos, con la serena libertad aprendida, pero lo que quizá oíamos todos y lo oíamos porque sin duda así lo esperábamos, era el aliento y la actitud de un poeta anterior, el de Pido la paz y la palabra, libro de 1955. No digo que los dos no fueran el mismo, con ese título que se ha convertido en el eslogan en el País Vasco del fin del terrorismo armado, pero el contexto histórico e intelectual que rodea sus libros es sustancialmente diferente en uno y otro caso. El Otero sucinto de calculados silencios y reticencias que sortea la censura con juegos verbales a veces recónditos, con raros neologismos, con intertextos sorprendentes, no ha dejado de ser él, pero ha relajado la mano, ha extendido el verso, ha desarmado el soneto y explorado el verso libre, volviendo a su un abierto y casi secreto poeta experimental que se ha liberado también en el pensamiento, sin ortodoxia de partido que domine su palabra. Me atrevo a pensar que se fue el camino súbitamente andado y descubierto por Muñoz Molina desde su recuerdo de aquel día de Fuentavaqueros a su lectura de Hojas de Madrid con la Galerna. Y lo pienso porque lo que él ha contado con calidez y generosa palabra es parte de una experiencia generacional frente al poeta vasco. Pero retomo un segundo testimonio, el de una periodista de larga trayectoria, Elvira Huelves, que ha escrito recientemente. Miembro del Club de los Poetas Olvidados, a Blas Dotero se le ha encasellado en la poesía social una faena de aliño quien sabe si para sepultar su memoria. Pero el vizcaíno madrileño daba para más a pesar del ahogamiento cotidiano en que vivió por razones personales y por razones históricas. No estoy seguro de ese ahogamiento cotidiano del poeta fuera existencial o histórico como ante todo ser complejo y Otero lo era con creces y matices su persona al menos la que yo conocí no traslucía ningún sentimiento de angustia o pesadumbre tenaz aunque buena parte de su obra se invite a esa traslación biográfica. Mas tomada en su conjunto la obra Oteriana no es exclusivamente sombría y esa palpitación en ella de vida comprendida o revivida con humor, ironía, reflexión o padecimiento es la que Muñoz Molina destaca en su reencuentro o verdadero encuentro con el poeta cuando dice haber hallado en él y me permitirán repetirlo esa experiencia íntima y suprema que nos ofrece en ciertos momentos de la vida y unas cuantas invenciones del arte. Más allá de esa vivencia algo es cierto sin embargo los testimonios del novelista y de la periodista Elvira Huelves coinciden en situar al poeta en una semejante sombra de apartamiento de distancia histórica de casilla temporal que ha dejado de interesar y de la que el poeta se despega casi mágicamente una vez que se rompe la cáscara de los prejuicios y de las lecturas cáscara que algunos de sus lectores no han dejado jamás que les nublara más la pregunta persiste fue o ha sido Blas Dotero miembro de ese invisible club o purgatorio de poetas olvidados o dicho de otro modo donde cabe situar a un poeta del siglo XX que murió poco después de la terminación del franquismo y que forma parte del núcleo de los intelectuales que se opusieron a ese régimen dictatorial único en Europa por su inacabable duración el deseo de reer las huellas de ese pasado como si no fuera nuestro no se habrá hecho un ejercicio de disolución general de limpieza global de la casa común a cuyos muebles se prende fuego sin examinar antes cajones y armarios como si todo fuera despreciable por viejo esa actitud de nuevos ricos que sólo quieren lo recién estrenado lo que brilla con nuevos oros cromados y barnices es algo que hemos vivido en tiempos recientes y falsamente relucientes la trampa se llevó muchas cosas y en ellas acaso iba revuelto en alas de una nueva corrección política lo debida y lo indebidamente olvidable empecemos pues por el olvido por el destiempo de un poeta que en tanto lo preocupó el tiempo no sé si Blas Dotero poeta en su día tan marcadamente histórico está o ha estado olvidado no sin duda en los manuales donde precisamente se le marcaba con ese hierro con significación tantas y tantas veces repetida poeta de la posguerra como si la posguerra hubiera sido infinita y como si no pudiera ser poeta de cualquier hora del antiguo ayer y del constante hoy algo que sólo alcanzan los escritores que llamamos clásicos aunque todos clásicos o no dependen irreversiblemente de su tiempo más allá de la intención que hayan tenido de perduración más es cierto que al hablar de vigencias a veces proyectamos una impresión propia o de nuestro entorno sobre una realidad compleja que en cualquier caso se ofrece con profundidad de días personas y acaeceres que habría pues preguntar de otra u otras maneras poeta olvidado por quién más aún cuál es la memoria que los poetas dejan de sí y en fin puede ser olvidado alguien que sorprende como Brasdotero lo ha hecho tantos años después de su muerte los que lo leímos en el tiempo de su vida y lo hemos vuelto a leer después pero ya con una visión abarcadora y contrastada desde una experiencia y transcurso que ya no coincide con la vida del mismo poeta no podemos decaer de nuestra admiración por más que ésta se matice ante tal o cual parte de la obra completa final y por más que esa misma admiración se renueve y vivifique ante una personalidad tan sutil y a la vez tan poderosa como la suya sobre la recepción de la obra oteriana puedo testimoniar algo significativo y concreto de lo que en parte estoy dando fe la publicación del póstumo Hojas de Madrid con la Galerna en junio de 2010 y la de la obra completa en enero de 2013 resonó de modo muy amplio con grandísimo número de reseñas entre ellas algunas especialmente brillantes en muchas otras se notaban sin embargo los estragos que causan los tópicos se ha repetido tanto el cliché de lo que Otero fue algo que en su tiempo inicial era verdadero del todo que la pereza ha enquistado esos tópicos en la mente de muchos incapaces de releer lo viejo y lo nuevo con la mente desprejuiciada y alerta podemos retomar un libro no muy lejano de un crítico profesional Andrew de Vick que en 1994 quiso hacer un balance de la poesía española del siglo XX en el apartado dedicado a la poesía social y política 1950 1965 fijó un punto de partida con premisa indemostrada pero que en aquel tóndez correspondía a un consenso casi general a pesar de la gran cantidad de obras dentro de esta vertiente decía él publicadas en España me ocuparé de la mayor parte de ellas en términos generales ya que su principal impacto es histórico y social y los efectos particulares y estéticos son limitados la suposición primera es tan excesiva como restrictiva en exceso la segunda sobre todo por la visión de conjunto que proyecta prefiero pensar que no se debe a esas suposiciones demostradas el silencio sepulcral sobre historias fingidas y verdaderas libro de prosa y verso que no existe para el crítico aunque si repare en una antología menor como mientras del mismo año no entendible sin la lectura conjunta de historias a las que constantemente remite mi generación había leído a Blas Doteiro en los años 60 como a un poeta propio que ponía voz a unos anhelos y afán de cambio colectivo que nos envolvían y a los que aspirábamos no obstante al avanzar esa década y entrar en la siguiente comenzó a perder la estima de una parte de los poetas jóvenes en especial la de aquellos que entonces eran llamados venecianos o novísimos como poeta representativo de la poesía social usando la terminología e ideas que habían imperado Otero fue tachado silenciosamente de poeta de otro tiempo no del nuevo que se iniciaba en ese momento de dicotomías maniqueas nadie vio ni quiso ver que Blas Doteiro era entonces uno de los poetas más jóvenes de todo el orbe hispánico como hoy se ha podido comprobar en sus nuevos libros y ya antes en las citadas historias fingidas y verdaderas libro revolucionario que brilló fugazmente en su época con una resonancia que cabe juzgar escasa como denota el ejemplo que acabo de exponer cualquier buen lector tenía sin embargo su alcance poemas oterianos antologados entonces pertenecientes a seres inéditas como tales pero más que suficientes para poder sopesar cuál había sido su cambiante y renovador camino de ahí la opinión alerta de un poeta y crítico no fácilmente contaminable como José Ángel Valente que en 1977 hablaba desde el trato cordial de un Blas indeleble y oponía una valoración de otro orden deshaciendo simplificaciones tribales y lecturas interesadas que se amparaban falsamente en los nuevos aires que regían me detendré por un momento en esos aires nuevos de ningún modo opuestos a lo que era y pensaba poéticamente Blas Dotero o lo mismo que su obra ya representaba conviene situarse en ese momento y quizás sirva para ello la enumeración de algunos hitos bibliográficos por entonces aparecen significativas recopilaciones o antologías que miraba hacia un tiempo anterior a la guerra civil citaré sólo tres indicadoras de una reivindicación estética anclada en la juventud de los maestros del 27 el primer libro que recuerdo es versión celeste del vasco y vallejiano por fraternidad Juan Larrea que en 1970 edita Barral en Barcelona tras su fulgurante aparición en Italia por mano de Vittorio Bodini después de haber pasado por las inexpertas e inesperables del grupo revolucionario alemán Badermainhof Gerardo Diego y Luis Felipe Vivanco contribuían necesariamente a esa renovada presencia del viejo poeta de tonalidad creacionista y surrealista pues parte de la breve poesía completa larreana que Blas de Otero conocía muy bien está escrita en francés por lo que hubo de ser presentado en versiones bilingües ya iniciadas por Diego en el lejano año de 1928 recuerdo también de Vicente Alessandre su seguidora poesía superrealista antología que se edita en la misma ciudad y bajo el mismo editor en 1971 con segunda edición de 1977 sin versión celeste y su efecto en los lectores jóvenes de entonces no se entiende esa mirada hacia atrás en el mundo aleixandrino con rescate de libros olvidados como Mundo a solas escrito entre 1934 y 1936 según Costa en su portada pero ha aparecido en el Madrid del año 50 en el mismo año que Ángel Fieramente Humano el primer gran libro de Blas Dotero se me viene a la memoria en tercer lugar poesía de creación de Gerardo Diego gran libro unitario donde quedaba agrupada toda la poesía creacionista del Santanderino también editado por Seix Barral y con dos ediciones del 74 y del 80 en ese quicio por tanto de 1970 año más año menos se había desatado un hambre de rescates y vanguardias pero paralelamente el desdén por la vieja guardia realista o realsocialista lo que implicaba la condena de la llamada poesía social ese hambre pobló las universidades y museos de exposiciones volcadas sobre un mundo supuestamente preterido o amordazado por el franquismo como si se quisiera volver a un punto imposible de reencuentro con los años de la segunda república o anteriores pero cifrados en ese momento culturalmente mitificado la vanguardia española difuminada o imprecisa pero con grandes libros y obras individuales en todos los frentes como ha esclarecido documentalmente Juan Manuel Bonet suponía un estímulo liberador frente a las coerciones intelectuales y morales en que habíamos vivido suponía también una apuesta por la imaginación en un momento en que volvían a España o se hacían en ella visibles los hombres del 27 o seguidores suyos que representaban esa libertad algunos de ellos sumergidos en un más oscuro ostracismo interior recuerdo con cordial admiración a Luis Álvarez Piñer que había publicado en 1936 al filo de la guerra civil una deslumbrante suite alucinada libro sin continuidad posible por cárcel y condenas que el poeta sufría en la posguerra hasta ser rescatado como tal ya anciano al fin de los años 80 Piñer había nacido con Miguel Hernández Francisco Pino o Joaquín Gurruchaga en 1910 concateno estos nombres por un hilo poético que les une presente también en Vivanco tres años mayor pero hilo que llega bien visible hasta Blas Otero ya nacido en 1916 el mismo año en que muere Rubén Darío cuyo centenario pero ya de su muerte también celebramos este año al retomar el nombre que hoy sigo conviene detenerse un momento para señalar con Piedra Blanca la aparición coincidente en el tiempo de dos libros de sendos poetas vascos que ya he citado pero no relacionado me refiero a Versión Celeste de Juan Larrea y nuevamente Historias fingidas y verdaderas de Blas Otero los dos son de 1970 ese quicio central cuando el club de los poetas perezosos decreta que la poesía social ha muerto que los poetas sociales son medios seres carcomidos por la sombra de un pasado irredimible que hay una poesía moderna que pasa por el modernismo y la cinematografía con gotas de surrealismo y que lo de ayer o antes de ayer es poesía y novela mesetarias con un adjetivo que se erige desde Barcelona contra una castilla difunta o voluntariamente preterida hablo de la caricatura de entonces a sabiendas de que la deformación de esa caricatura si poderosa en el momento no condice necesariamente con la realidad de lo que se escribe y se hace por parte de los mejores aun así contaminados por ese sentimiento de distancia y ajenidad pero conviene detenerse así sea brevemente en Blas de Otero quien escribe ese libro de prosas sucintas salpicadas por algunos poemas en verso libre en medio de la Cuba revolucionaria en la que vive un tiempo pero no hace un libro ímnico de sustancia política que por supuesto tiene sino fundamentalmente de poética o metapoética como si en medio de los cambios que el socialismo trajo a Cuba Otero sintiera la necesidad de reflexionar sobre su condición íntima y única de poeta es entonces cuando libera su poética de ataduras quizá bajo el influjo tácito de la revolución literaria que se estaba produciendo en todo el ámbito hispánico tal vez empujado también por el cambio político del que estaba siendo testigo es entonces cuando escribe con desparpajo y desplante en el que se mezclan recuerdos de su adolescencia madrileña yo no nacido dice para teclear sino para inventar para sacar lo insólito a relucir y no para sacar copias en papel cebolla que así apestan dame un beso quítate la capa torea de salón ah que bella tarde de toros con armillita gitanillo de triana y félix rodríguez aquellos eran toreros figuras de la baraja más valientes que tú y más gitanos de pronto de los recuerdos casi infantiles surge un cartel taurino de antaño y suena un eco por encarnación López Hulbez la argentinita con el poeta granadino al piano y la famosa letra del café de chinitas dijo Paquiro su hermano soy más valiente que tú más torero y más gitano ya en España en una breve ampliación de ese libro nuevas historias fingidas y verdaderas Blas Dutero vuelve a meditar sobre el viejo espejo del realismo según la imagen estereotipada y qué decir escribe de lo que está delante es algo es algo así como pintar un bodegón un retrato con el modelo posando con tanto hieratismo que la tinta no corre es como escribir al dictado o mejor dicho sacar copia de un auto ahora aludo los judiciales o de una carta con papel carbón y enviar al designatario la copia que siempre resulta un poco desvaída pero escribir de verdad es todo lo contrario es pintar una figura a un trozo de ciudad que no existen que de pronto surgen ante nuestros ojos no es inventariar sino inventar hay en estas prosas nuevas y revolucionarias de Otero un gesto de desplicencia de rapidez aparentemente descuidada de parquedad reticente que traduce acaso un modo de ser que no es del todo ajeno al de un Juan Larrea quien bajo el título de razón había escrito tempranamente una poética en la que el principio de la filosofía cartesiana era enfrentada a sus límites más perentorios decía Larrea sucesión de sonidos elocuentes movidos a resplandor poema es esto y esto y esto y esto que llega a mí en calidad de inocencia hoy que existe porque existe perdón que existe porque existo y porque el mundo existe y porque los tres podemos dejar correctamente de existir el yo el poema y el mundo podían disolverse en un abril cerrar de ojos eso es lo que lo que decía Larrea con raras cortesía y displicencia ese hilo de irónica seriedad como de apuesta imaginativa y rey vanguardista que en Blas de Otero estalla a partir sobre todo de su libro de historias ya podía ser percibido doce años antes en Ancia libro del 58 título donde el poeta unó dos libros suyos anteriores unidos para el neologismo perdón unidos para el neologismo por sus sílabas primera y última ángel firamente humano y redoble de conciencia Ancia en esa libertad del neologismo Otero seguía al vallejo del Trilce cuyo desgarrado acento se percibía en Ancia junto con huellas de otros poetas o poemas inesperados pienso en el Gerardo Diego de los poemas Adrede capaz de escribir estas que titulaba palabras proféticas con un epígrafe que rezaba así homenaje a San Juan de la Cruz leo un fragmento del poema de Diego arrastrar largamente la cola del desmayo sin miedo a una posible rebelión de fragancia dejarse florecer durante el mes de mayo dale líes las manos los ojos de distancia perdonar a la lluvia su vocación profunda su amor de las estatuas su modelado egregio perdonarla aunque luego sepamos que se inunda de torsos mutilados el jardín del colegio olvidar los perfumes que lloran los colores merecer los escorzos que renuevan el aire dimitir abdicar coronas y esplendores corbatas fabulosas perdidas al desgaire porque querido amigo ya todo se compensa mis deudas tus jazmines trastornos siderales el muerto que se estira el caracol que piensa y la ala de la tórtola prolongando hospitales el poema habría sido escrito en 1942 para la corona poética que cerraba el monográfico de Escorial dedicado en noviembre a San Juan de la Cruz la revista ya bajo la dirección de José María Alfaro un fan langista de primera hora participaban en esa corona por el orden que sigue Manuel Machado Gerardo Diego Adriano del Valle Leopoldo Panero Luis Felipe Vivanco Alfonso Moreno y Luis Rosales con clamantes ausencias allí se reunía junto a un sobreviviente del modernismo dos poetas del 27 más cuatro de la generación del 36 los últimos ya presentes en revistas y publicaciones anteriores a la guerra civil Diego hizo muchos excelentes poemas adrede poemas por juego por búsqueda de una realidad alógica y sobrenatural poemas de impecable factura ejemplos de exquisito virtuosismo en los que trataba de casar las asociaciones imprevistas al modo huido obriano con la técnica clásica más irreprochable lo logró primeramente en su fábula de X y Z con primera edición mexicana de 1932 o en todas y cada una de estas composiciones adrede de solvente y bienumerada relojería el problema era en muchos casos y desde luego en este la gratuidad de los versos libres y encendidos pero sostenidos casi solo en el aire era una apuesta asumida conscientemente por un poeta de voluntad creacionista que para algunos lectores entre los que me encuentro resulta insatisfactoria a pesar del refinado humor y los hallazgos intutables a pesar añadiré de la seguida admiración que pese a todo sigue despertando la endiablada habilidad y voz parpadeante del poeta santanderino Blas de Otero intento señalar una beta aparentemente rara en él exploró ese camino en un poema concreto de ansia dentro de una secuencia marcada por la angustia existencial y los modelos clasicistas el poema aludido se titula Lo feo y ese extraño título no es de orden estético aunque eso es lo que parece declarar el poeta en su primer verso sino de orden íntimo pues alude a lo que coloquial y sexualmente es feo a los ojos de la sociedad que envuelve al poeta una sociedad pacata y represora leo sus primeras estrofas con unas profecías en el cuarto verso que parecen rendir homenaje a las aéreas de Diego a las aéreas de Diego las de Luis Baíno sin embargo tienen una dura coherencia interior desde su primera y abrupta afirmación nada y más antiestético que dos sapos desnudos ni nada más valiente ni libre que los días el pie de los toreros los pesados escudos y el cumplimiento exacto de algunas profecías nada y más horroroso que amarse por debajo ni nada más completo que un surtidor caliente un ángel que se aplica silencioso al trabajo y un fabuloso cine lleno de amor y gente nada y más detestable que el té de los amigos ni nada más dichoso señores que las hojas el aire que las briza los soñorientes trigos y acaso acaso las amapolas rojas en esta secuencia parcial del poema el cambio de ritmo con el de Casila último que corta la serie anterior de Alejandrinos denota una intención de aspereza de ruptura de lo grato y bien pensante de risa más sardónica que blanca de saltación en fin de un término capital en la poesía oterillana el aire como símbolo de libertad y liberación ese aire campos de trigo y amapolas rojas salzan contra el detestable té de los amigos lo que implica deseducadas convenciones sociales que atañen también al ejercicio del amor en una sociedad donde todo está ordenado presituado y previsto de ahí la triste estrofa siguiente nada hay tan vergonzante tan lleno de tristeza como un jardín cerrado después de los ponientes en cada puerta un nombre cuando el amor empieza a hacer precisas ciertas medidas deprimentes sin necesidad de examinar el resto del poema en lo leído se percibe un cambio radical de actitud frente a Diego aquí el juego es sacre y secretamente coherente no constituye solo un brillante ejercicio poético por más que esté claro el modelo y sea visible el homenaje y el paralelo virtuosismo lo que sucede es que sobre el recuerdo de aquella composición adrede de Diego se ha superpuesto otro modelo completamente ajeno que ya no guía trazo misterioso vistoso de la mano sino su intención más honda de la que brota una burresca sátira de las convenciones externas y más íntimas de la sociedad como en el mejor surrealismo el amor es entendido como una pasión central del hombre pero aquí desde su arrojamiento social al modo de lo que podría suceder en un film de Buñuel la chispa que desencadena el nuevo boema surge en realidad de otro de Luis Ternuda perteneciente a los placeres prohibidos libro del año 31 la memoria impredecible de Luis Vaino retomaba sobre el molde que le había prestado Diego el comienzo del poema cernudiano seguramente leído en la célebre antología generacional que el mismo Diego había publicado en el año 32 recuerde ese a Otero y su primer y extraño Alejandrino que he leído hace un momento nada y más antiestético que dos sapos desnudos y llegamos ahora paralelamente a Cernuda que ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se ama parece como el viento que se mece en otoño con acre de explicencia terminaba el sevillano así el hombre cansado de estar solo con sus sueños invoca los bolsillos que abandonan arena arena de las flores para que un día decoren su semblante de muerto en Diego en Cernuda en Larrea o en Lorca como también proxistas que estaban revolucionando el lenguaje de la novela en español en los años 60 y 70 Otero había aprendido o estaba aprendiendo la liberación de las asociaciones el discurrir sincopado del monólogo interior el valor de las pausas y silencios los caprichos creativos del lenguaje que se genera a sí mismo por el juego imperativo de aliteraciones paranomasias y por las derivas inevitables de su ritmo la mezcla de tiempos y espacios y experiencias la reflexión introspectiva sin cortapisas estos medios o sondas obligaban o nacían de una actitud mental que le costó toda una vida y que constituye un reflejo del viaje interior de esa vida por eso brillan sobre todo en su poesía y prosa últimas al fin de un largo denso y duro camino todo estaba en el aire en el sometimiento al aire salgamos pues al aire en la poesía de este vasco que todo lo guarda y rume y rehace en su memoria y en su voz quiero recorrer para dar fin a esta reflexión unos pocos poemas soterianos comienzo con un conocido poema de en castellano libro del año 59 en la misma época en que el poeta prepara la edición del citado Ancia como ya he señalado en otro lugar el poema que voy a citar Pluma que cante retoma un pentasílabo de una esquirilla propia perteneciente al libro Pido la Paz y la Palabra del año 55 pues que en esta tierra no tengo aire había dicho Blas Dutero en ristré con rabia pluma que cante la falta de aire provoca la asfixia así sea así sea moral y simbólica asfixia que empieza por el ahogo y que da lugar a la invención neológica del poeta España ahogándose España ahogándose resulta casi ahogador decirlo ese final en subjuntivo de la seguidilla Pluma que cante armada según un esquema métrico de un modelo del XVI implicaba un deseo y un designio cantar para todos erigida la pluma en lanza quijotesca que se enristra contra desafueros e injusticias a esa pluma blandida y sus posibles logros responde Pluma que cante con versos que reflejan y media res un diálogo apenas susurrado con unos interlocutores o interlocutor imprecisos acaso los mismos lectores u oyentes de este mismo momento sin embargo dice el poema ese aire esta obsesión de aire alegre y libre entra en el libro abre las páginas mueve el verso 17 silba entre sus sílabas y si supierais como me hago en la O es como si España toda fuese una sola horrorosa plaza de toros blanca de sol comido poco a poco por un espantoso abanico negro sin embargo se mueve algo de aire mira que la rama el poema es un claro decir transparente aunque no simple y en él se percibe el aprendizaje de despojimiento que el poeta ha seguido hasta llegar a esa esencialidad aprendida en la poesía de tipo tradicional tantas veces alabada por él y en Antonio Machado no obstante lo que durante mucho tiempo me desazonó ante este poemita fue el capricho aparente de un número el 17 porque el aire que entra en el libro y abre sus páginas mueve precisamente el verso 17 y no otro cualquiera más aún el aire silba entre sus sílabas con la literación que recalca la importancia de ese verso concreto a sabiendes que un poeta como Blas Dotero no es inocente ni usa las palabras sin ton ni son la pregunta se me quedó prendida en la memoria sin que por el momento haya una respuesta convincente mientras tanto seguía leyendo o releyendo la poesía oteriana y en ella poco a poco tropecé con enunciados cronológicamente paralelos pero ya evidentes como este del poema Historia de la Reconquista poema de 1962 perteneciente a su libro Que trata de España que trata por supuesto de España y que se titula Que trata de España como todos saben decía el poema o estos versos allá historias aquí lo que hace falta es conquistar el año 17 El anterior verso 17 sería un año 17 disfrazado para pasar de contrabando por la aduana de la censura El enigma parecía resuelto y el silo de las sílabas era o podía ser el de las balas en medio de una revolución El juego de opacidades necesitaba el contexto de la obra completa que tiende redes y conexiones necesarias en todo poeta pero especialmente en uno que necesita disfrazarse de noviembre como dijo otro poeta para poder publicar en su patria No parece ya necesario clarificar que el número 17 salta en la poesía de Otero poeta de fe comunista en un periodo histórico concreto una fecha inaugural Por si quedaran dudas entre los poemas inéditos o rescatados de la sombra que ha recogido el grueso volumen de obra completa uno de ellos celebra el cincuentenario de la revolución rusa enmarcado por dos años que le dan título 1917-1967 Dejando a un lado el fácil en decasílabo año 1917 o el posible eneasílabo 1917 al que Rafael Alberti dio vida en su libro La pintura Otero comenzaba su soneto conmemorativo con un verso rítmicamente anómalo un exasílabo meridiano en su sentido y en el acorde con su propia obra decía el soneto año 17 Rusia se hace al fusil en Petrogrado suena un disparo luego Leningrado sirvió en la piedra está no se somete crucero aurora quien fuera grumete aquel otoño lluvia y viento irado cañón de proa fuego huracanado el pueblo asalta escala y acomete Otero rescata imágenes de la carazada Potenkin la gran película de Einstein de 1925 para saltar el triunfo de la revolución rusa en Petrogrado luego Leningrado pero el aliento épico da paso en los tercetos a una amarga reflexión en torno al concepto de realidad implicados en el canto a las innúmeras muertes y padecimientos del pueblo ruso durante la Segunda Guerra Mundial dice así el resto del soneto cuánto cuánto y cuánto estrépito y penuria en tu camino hambre y sangre tesón frente al quebranto hoy extiendes el mundo hacia el mañana controvertible yelmo de mambrino más que real realidad humana toda la historia de la rusa soviética no es más que un yelmo de mambrino y controvertible para quien no dudo que el poeta español siga teniendo en ese momento a la rusa soviética como un referente histórico pero tampoco me cabe duda de que el elogio no habría merecido su inscripción en mármoles revolucionarios lo que el soneto ponía era una ideal visión épica frente a la penuria y quebranto que aún superados la realidad había impuesto durísimamente al pueblo ruso cabe incluso otra observación reflejar el camino de la revolución en un poema con aparente voluntad épica y reflejarlo como estrépito sugiere que el cantor o no está muy seguro de lo que narra o desconfía del relato consagrado con una tercera posibilidad que debajo del relumbre épico estaba la verdad histórica que él quería reflejar esencialmente hambre y sangre como pura tangible y verdadera realidad humana para decirlo de una manera sencilla los de abajo eran al fin los verdaderos actores y padecedores de la historia no obstante la contrastada y no clara contraposición exigía en el soneto una salida que pudiéramos llamar airosa el poeta la halló en la imagen contrapuesta de Don Quijote y Sancho con exaltación del segundo como había hecho otras veces en su obra aunque buscó de este modo una solución antirretórica las dos partes del soneto no casan entre sí y la contraposición se diluye a no estar resuelta de manera poéticamente eficaz ni políticamente vibrante que la fe revolucionaria no estaba en duda se percibe en otros poemas próximos en el tiempo como en uno que imita en su título el tono burlesco con que se anuncian algunos capítulos del Quijote el título del poema es donde se habla de las flores silvestres son esas flores por silvestres puras y gratas naderías o el título despreocupado es una clásica ironía del poeta que acaso recordaba capítulos cervantinos como aquel que dice donde se le cuenta lo que en él se verá más si me inclino por lo segundo atendida la sombra posible de Puskin bajo la sombra del Cáucaso y el recuerdo de nuevo de la revolución de octubre contra la Rusia zarista es un recuerdo subrogado pues el poeta está hablando de su propia vida mezclando escenarios Cuba España Rusia también aquí en lucha con la realidad una realidad en este caso que descansa en el yo íntimo pero sometido ese yo a un conflicto en su relación amorosa el poeta y lo van a situaciones y opiniones fragmentarias pero se aparta con clara voluntad de cualquier opción confesional líricamente está ensayando un tono de voz que no es nuevo en él pero que va a ser dominante a partir de ahora quizá el claro eco del poema citado desde la rea no sea casual en esta evidente proclama de una razón de existir dice el poema desde luego la vida es una broma pesada y sin embargo el aire existe y el año 17 existe indestructible y ella y yo hemos sin causa aireado días en Castilla y junto al Cáucaso del Norte esclavidad no sabe lo que hace a veces falta a su palabra no es un río que ruede y refleja los árboles las nubes y desemboca ahora fija en el Atlántico sino un caballo violento arbitrario ciego y sin embargo hermoso como un caballo y ella y yo lo llevamos así duramente lo mismo en La Habana que es la bosque o Bilbao y el aire revuelve las florecillas silvestres y estalla la tormenta y corremos hacia la larga fachada del Palacio de Invierno donde la vida se mudó de ropa tropezamos en el poema con reflejos de la definición del realismo a través del clásico espejo mediante un río de égloga garcilasiano o machadiano que es suplantado en la cruda realidad por un caballo violento y arbitrario percibimos vislumbres tal vez de la tierra baldía de Elliot con esa irrupción de lluvia y refugio pero hallamos sobre todo una clara reafirmación de la fe revolucionaria y del ejemplo soviético de 1917 los coloquialismos y la ironía invaden el estilo que se despoja de toda solemnidad pero por eso mismo el poema es más efectivo y brillante incluso con ese humilde y significativo mudarse de ropa final ahora bien en ese raudo recorrido del verso y año 17 por la poesía oteriana conviene llegar a un poema distinto esta ya de hojas de Madrid con la galerna el nuevo y estenso libro pertenece enteramente a la etapa española tras la vuelta de Cuba y abarca las fechas 1968 1975 el 3 de noviembre de 1970 Otero escribía en Madrid este breve irónico y exquisito apunte casi de diario que tituló La gripe a la enfermedad se dirigía en persona convertida en un tú amigable con el que se puede conversar mientras no sea demasiado fiera claro y nadie te ha cantado a ti puñetera que hace cientos de años no haces más que estropear al hombre durante unos días no hablemos de tus crímenes en masa allá por los años 17 de dónde de dónde vienes eres como el poeta Rubén Darío a dónde vas con bufanda al cuello y la te hace un poco ajada basta no quiero nada contigo no mereces unos versos cuando descubramos tus entretelas te entonaré un gran himno de despedida entre tanto procura ser benigna suave como un perfume francés el poeta había decidido de verdad escribir como se habla pero lo que no quería ni podía renunciar era el engarce de citas a alusiones literarias a los juegos verbales a las ironías intercedentes o de profundo calado la mención de Darío se apoya en el célebre sombrío poema lo fatal que García Lorca se sabía de memoria como toda su época pues dio incluso al lugar a parodias satíricas y que del mismo modo Blas Dotero hombre de excelente memoria recordaba meridianamente release de nuevo el maravilloso alejandrino dicho solar porque es apenas sensitivo y sigas esta la ciudad remétricamente vacilante del poema de Ariano y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos para entender esa presencia del inmenso poeta nicaragüense muerto en Nueva York en 1916 pero era un paseante por una calle de Madrid o de París en un poema español de 1970 asociado a los fúnebres versos de Darío asoma quizá como contrafigura del nicaragüense uno de los famosos carteles de Toulouse-Lautrec con el retrato del poeta y cantante de Cabaret Aristide Briand bufanda roja al cuello y capa negra la tez verdaderamente pálida pero vuelve sobre todo al primer plano el famoso número 17 ahora acompañado de crímenes en masa y coloquiales entre telas que celan sin duda unos hechos oscuros como todos sabemos la gripe moderna por antonomasia es la llamada gripe española de 1918 pandemia devastadora que llevó a la tumba a millones de habitantes de toda la tierra desde Inuit de Alaska y Canadá hasta españoles franceses norteamericanos rusos o chinos Otero dice literalmente a su personificación de la gripe no hablemos de tus crímenes en masa allá por los años 17 no hacen falta muchos encadenamientos lógicos para llegar al convencimiento de que Otero no se refiere solo a la catombe global provocada por aquella inmensa pandemia sino que está hablando de las purgas estalinianas definidas como crímenes en masa por las purgas y juicios y crímenes acumularon a través de muchos años Blas Otero no dice que allá por los años no dice más que allá por los años 17 al fin degradado por la acción represora y asesina ese número simbólico que tanto ha significado en la obra y el pensamiento del poeta vasco no hay signo alguno de que Otero hubiera perdido su fe revolucionaria pero sí de que se había coerteado en él la fe en una vanguardia representada internacionalmente por dos inmensos y poderosos países Rusia y China a un lado quedaban la isla de Cuba y el pueblo cubano que tan poderosamente habían influido en su vida pero su apasionada relación con aquel mundo había desembocado biográficamente en un matrimonio fracasado y en la salida final del país para operarse en España de un cáncer tras una estancia de algo más de dos años en la isla se traía la admiración y comunión con la gente de Cuba pero también la desconfianza en los comisarios políticos sobre todo españoles con los que se había rozado durante aquel tiempo no cabe ahora andar en esa ahondar en esa experiencia examinar históricamente un proceso que ni siquiera es bien conocido en todos sus términos pero lo que estoy tratando de resaltar es que ese tiempo abre al poeta una búsqueda que es a la vez expresiva ideológica y que va a durar lo que la última etapa de su vida en buena parte determinada por la presencia y amor en su vida de Sabina de la Cruz y la vista de ello y para no alargarme voy a leer dos o tres textos más que sitúan claramente esta misma reflexión y los cambios que el poeta introduce en ella empiezo directamente por un poema que se titula simplemente Ergo Sum antes antes he aludido al cartesianismo digamos de Juan Larrea al propio Blas Dotero que retoma el poema de Juan Larrea y que medita sobre ese imperativo categórico digamos de Descartes y en este poema que evidentemente tiene que ver muy poco con el principio o que tiene que ver relativamente poco con el principio filosófico dice Blas Dotero a los 52 años sigo pensando lo mismo que a los 7 que las nubes son grandes los monopolios enormes los vietnamitas chiquitos e invencibles estamos naturalmente en el año 68 a los 52 años sigo pensando lo mismo que a Carlos Mars con la única diferencia de que le copio un poco pero lo digo más bonito a los 52 años me planto en medio de los hombres y les espeto que me engañaron a los 7 años a los 17 y casi a los 27 a los 52 años escribo y no escarmiento y me dedico exclusivamente a pasear a leer a trasladar maletas de un país a otro y a conspirar esto lo digo para confundir a la policía a los 52 años sigo enamorando enamorado de Carmencita de Merche de Carmela y de la niña de los peines a los 52 años Málaga y escribo como un autómata corrijo como un robot y publico lo que pienso es un decir a los 52 años ni tengo bicicleta ni televisor ni ganas de dormir ni cuenta vulgar y corriente a los 52 años chufas a los 52 años escucho el agua de los montes el fuego de los campos y el ruido de las batallas y sigo pidiendo la paz y de momento me la conceden en parte y la palabra y me mutilan la lengua a los 52 años los caramelos son de más vivos colores y la bandera más desteñida y me dedico fundamentalmente a silbar a deambular y a pensar que existo puesto que pienso que existo la rea le sirve de nuevo para decir su razón y testimoniar su fe de vida basada aburrescamente en el cogito ergosum de Descartes que da título al poema y lo cierra como estaba según he dicho detrás del poema de la rea Otero no obstante ha descartado la primera palabra de la fórmula latina con exaltación vital muy propia de él pero no ha anulado sino todo lo contrario las consecuencias de ese cogitare pensar que le lleva a seguir defendiendo su fe y al mismo tiempo a recortar sus esperanzas consciente de los engaños sufridos que han marcado los 7 y 17 de su vida y casi los 27 añada hasta el presente de 1968 cuando he vuelto a España la bandera se la muestra nos dice más desteñida aunque no diga de qué bandera se trata es claro que habla de una bandera de partido bandera ideológica que en 1976 en el poema dedicado a Lorca para su lectura en el homenaje de Fuente Vaqueros ya parece tintada de dos colores simbólicos pero no mezclados y sino sucesivos y por decirlo así acumulativos o unitarios es entonces cuando imagina al poeta asesinado en 1936 como si estuviera viendo desde el aire lo que su misma poesía había nombrado junto a la realidad de aquel día esperanzado de 50 años después Otero al final del poema imagina a Lorca que está mirando desde una ventana del aire dice un niño comiendo naranjas un segador segando y a todos los que aquí estamos intentando borrar la sangre y escribir con tu sonrisa escandalosa rodeada de banderas blancas verdaderamente blancas verdaderamente rojas verdaderamente verdaderas de tanta insistencia en la verdad se infiere el carácter acaso imposible de la misma verdad que se propone no porque se dude de ella sino porque se sabe o se intuye incluso desde la propia experiencia que linda con la utopía paradojas y contradicciones son aparentes o limitadas pues el poeta había marcado un camino del que no deseaba apartarse pero eso no impide una constatación explícita en poemas y prosas que publicó en vida o dejó inéditas su postura crítica de los últimos años frente a la situación internacional y frente a la misma situación o vivencia que todos tenemos y como remate voy a leer un fragmento de una prosa del libro que quedó inédito hasta la obra completa que se llama Nuevas historias emigidas y verdaderas es un título el título de este texto es casi es confesional por supuesto pero que además es revelador porque dice el abecedario truncado y el poeta en él habla consigo mismo en términos de autoconfesión que son los siguientes cállate no sigas por el camino del tedio la palma de la nieve se apoya un instante en tu frente y comprendes mas no lo digas el mundo es cada vez más deforme el mundo de quien no seas cómplice ni encubridor termina ahora mismo ni una sílaba más caiga dentro del silencio aonde la entraña del miedo dudo haya quedado sin discernir decir discurrir borra el verso primero dejará ahora la última línea sin punto final sin comas para que sirven sin preguntas ni punto final y ahí está muchas gracias bueno brevísimamente porque me alarga un poquito pero si alguien quiere hacer alguna pregunta en torno al tema que hemos tratado pues como veo que no pues muchísimas gracias por la atención prestada en un día como el de hoy muchas gracias aplausos 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 aplausos